Bueno gente, pues lo que tengo para este vídeo te va a volar la cabeza porque una pregunta ¿Qué tiene relación el Salvador Mundi, este retrato de Jesucristo, con este príncipe que está invirtiendo en el proyecto Neom? Ese lugar, esa ciudad futurista, que ahora mismo parece ficticia pero será futurista, que puede sobrevivir a un supuesto apocalipsis. Y siente la madriguera del conejo en este caso es que se va profundo pero muy profundo. Vamos a ver porque gente increíble. Empezamos con primero, en este canal de Twitter, Enfoque de Mente Abierta, dice lo siguiente, ojo eh, vamos a flipar. Salvador Mundi es la pintura más cara jamás vendida en una subasta pública por 450 millones de dólares, es brutal. Y quien compró esta pintura en 2017 me dejó atento, dice este hombre o mujer. La pintura no se ha exhibido desde 2017 y se encuentra en algún lugar de Arabia Saudí. Esto está vinculado con el proyecto Visión 2030 y el próximo evento geofísico. Y en este hilo explicaré estos temas. Esto es la pintura de Salvador Mundi. Impresionante, ¿no? Tiene aquí también un orbe muy interesante, curioso. Y bien, pues vamos a ver. El Salvador Mundi, Salvador del Mundo, es una pintura de Leonardo da Vinci en la que Jesucristo, el Salvador, sostiene una esfera celestial en su mano. La esfera de cristal está asociada con la omnisciencia divina y la perfección de la creación de Dios. Simboliza el conocimiento y la sabiduría. ¿Cómo podemos ver? Simboliza el conocimiento. ¿Dónde estaba? Que lo hemos perdido. Y el dominio sobre el universo. Las herramientas de la creación del universo. Dios crea lo invisible con el compás representando el círculo y la esfera. Impresionante. Salvador Mundi es una conexión con el mundo físico y el mundo espiritual. Pero la cosa no se queda ahí. No, no. La cosa sigue. La cosa sigue. Vamos a ver. ¿Qué más? El orbe. No sé, no vamos a español una vez más. No sé por qué cambia la traducción constantemente de esto. Vamos a ver si lo podemos traducir. Vamos a ver, gente. El orbe y el cetro son también símbolos de la antigua monarquía británica. Y si profundizas en el conocimiento antiguo, descubrirás que la esfera también representa el alma. La que es la conexión entre los reinos espirituales y el físico. El alma. Esa bola es el alma. Bien, ¿qué más seguimos? Lo creas o no, esto también está vinculado con el fenómeno de los UAP y la aparición de orbes. Durante el jubileo del platino, después del cual falleció la reina Isabel, se capturó un orbe en cámara. El orbe volaba en una dirección y luego cambió de dirección de repente. Esto lo clasificaron como algo que no es nada especial. Esto es el video, como podemos ver, cuando ocurrió este evento. Y vemos de que el orbe estaba volando y desapareció. La gente en la noticia, los noticieros, lo clasificaron como que es un globo de helio, lo que sea. O sea, no es nada especial. Pero como podemos ver, este orbe es artificial. Es un orbe que tiene su movimiento propio. Es extremadamente rápido y se puede ver muy bien. O sea, esto es clarísimo de que es un UAP, un objeto no identificado. Los orbes están conectados con la evolución del alma. Son cuerpos de hechos de energía pura y como los llamaría la antigua tradición tibetana, el cuerpo arcoiris. Los antiguos egipcios creían que al alcanzar el AK, uno podía unirse a las estrellas. Las estrellas están hechas de plasma, como muchos sabemos, ¿no? ¿Qué más? Jesús alcanzó el cuerpo arcoiris y el santo sudario de Turín es prueba de ello. Tengo un artículo al respecto, cuyo enlace se puede al final de este vídeo. Bueno, está de esta explicación, ¿no? ¿Qué más? El santo sudario de Turín no ha sido desmentido. Un nuevo estudio que utiliza un método de datación revolucionario ha determinado que el santo sudario se encuentra... No sé si podemos verlo. Se encuentra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se encuentra... Bueno, perdón. Tiene más de dos mil años de antigüedad, como podemos ver en esta interesante pieza, ¿no? Increíble. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar, como podemos ver, se ve la cara de Jesús, ¿no? Interesante. Pero continuamos. Continuamos porque, gente, esto se pone muy chungo. Esto se pone muy chungo, muy chungo. Y el por qué, me preguntarás, ¿no? Bien. ¿Qué más? Continuamos. Tenemos otro más. El cuadro de Salvatore Mundi fue comprado por el príncipe árabe, el príncipe saudí, Mohammed bin Salman, creador del proyecto Visión 2030 de la ciudad de Neom y Aquellum, diseñadas para sobrevivir, eventos apocalípticos. Estas ciudades postapocalípticas impulsadas por inteligencia artificial son parte de un proyecto global de la élite creado para sobrevivir a un evento geofísico inminente. Esto es fuertísimo. Esto es fuertísimo. Este hombre, este hombre, el de aquí, compró el cuadro. Este tío. Este tío compró el cuadro. Pero, ¿por qué compró el cuadro? ¿Por qué está enviando un mensaje simbólico subliminal al mundo? Salvatore Mundi. Él salvando al mundo. Él quiere salvar a parte del mundo con su ciudad de Neom. Este evento que se escribe en todas las religiones antiguas, incluida la Biblia y el Corán, y todas anticipan el regreso del Salvador. Por lo que comprar esta pintura, perdón, comprar esta pintura para su proyecto tiene mucho sentido para ellos. Pero este no es el único proyecto profético en su cartera. Es increíble. La élite espera que tengamos, digamos, la imagen, el cubo, la Torre de Babel, como podemos ver. El Nuevo Jerusalén, que sería un cubo. Muy increíble. Este evento se escribe en todas, como podemos ver aquí mismo. También están construyendo una versión en miniatura de Nuevo Jerusalén del Apocalipsis. Esta gente. La Torre de Babel está incluida en el proyecto. Esto es fuertísimo. Están también creando una Torre de Babel en este cubo, que este cubo supuestamente sobreviviría a un evento apocalíptico. Apocalíptico. Impresionante. ¿Qué más? La élite espera de que estos acontecimientos se produzcan muy pronto, mientras que la narrativa dominante está vinculando al cambio climático provocado por el hombre. Incluso la justificación de la visión 2030 y NEUM están vinculadas al cambio climático provocado por el hombre, entre comillas, y la construcción de un futuro sin combustibles fósiles. Esto es la justificación oficial. Pero en realidad, el proyecto en sí mismo es un búnker, una ciudad del fin del mundo diseñada para su sobrevivencia. Como podemos ver claramente, la producción de combustibles fósiles está aumentando en lugar de disminuir. Está aumentando. O sea, está aumentando. En Estados Unidos, por ejemplo, la producción de petróleo llegó a un máximo en 2023. O sea, estos dos acuerdos de carbono, del petróleo. Gente, ¿creéis de que realmente estos gobiernos están trabajando duro para el cero neto? Pues aquí tienes tu prueba. En tu cara. O sea, en tu cara, el año pasado, Estados Unidos utilizó más producción de petróleo que en todo, que en el pasado. O sea, esto es increíble. Un máximo, un nuevo máximo alcanzado. Claro está. Donde el Partido Demócrata, partidario de la solución de coches eléctricos chinos asequibles, y ha aumentado la producción de combustibles fósiles. La ha aumentado. Están aumentándolo. Aumentándolo. Tremendo. Y aquí vemos algo muy fuerte, porque esto, esto se, creo que había otro hilo por aquí, que no estaba viendo por aquí mismo, este hilo de aquí. En este hilo se explica perfectamente lo que están haciendo con este proyecto futurista. Este proyecto futurista tremendo, que es el proyecto de 2030, Neom Vision, ¿de acuerdo? Bien, pues, el proyecto futurista de Neom Vision, en el que involucra élites como Sam Altman, Peter Thiel, Microsoft Siemens, Credit Suisse y otros, están construyendo una ciudad subterránea fortificada en una montaña, sin que también esté construyendo otras estructuras peculiares. También están creando más estructuras. A esto la llaman el Muqab, el cubo. Dentro del centro del cubo, construirán una torre espiral gigante, a la que se refiere como la Torre de Babel. La estructura del cubo será monumental, 400 metros de ancho, alto y largo. Están negando las conexiones con las religiones y el cubo de Kabah, pero esta estructura gigante es muy bíblica. Primero tenemos la Torre de Babel, la espiral de energía que sube hasta el trono de Dios. Luego tenemos la forma del cubo, si lees el pasaje de Apocalipsis 21.10-21, la descripción de la Nueva Jerusalén y las conexiones. Vamos a verlo. Y me senté y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró una ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Resplanecía con la gloria de Dios. La ciudad estaba dispuesta como un cuadrado. Midió la ciudad, 12.000 estadios de longitud, y tan ancho, tan alta como larga. Las murallas eran de jaspe y la ciudad de oro puro, tan puro como el cristal. Después del Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, dorado, desciende del cielo. Esta enorme ciudad es un cubo perfecto que mide 1.400 millas de ancho, alto y largo. ¿Está la élite tratando de cumplir la profecía misma? Una pregunta. Gente, impresionante. Estos proyectos futuristas y ciudades búnkeres del fin del mundo de 2030, ¿de acuerdo? El miedo que creen, ellos creen la élite, de que algo pasará entre 2030 y 2040. Esta es una fecha límite, en la cual creen, creen de que algo pasará. Y si buscas en Google el MUCAB, vas a encontrar más pruebas claras de esto. Porque el MUCAB es un proyecto que realmente existe y quieren crearlo, y quieren implementarlo. Esto es lo que sería el MUCAB, como podemos ver, el edificio más grande del mundo. A 400 metros en cada lado. Impresionante, tíos. Impresionante. Esto es el MUCAB. El MUCAB sería un búnker perfecto, en el cual, pues, estaría prácticamente para sobrevivir, ¿no? El fin de los tiempos apocalípticos. O sea, esto es un edificio que es, pues, un búnker mega gigante, donde los ultra ricos tienen todos los lujos del mundo para poder sobrevivir. Es un búnker muy protegido, como podemos ver, no se puede entrar, no se puede meter uno por dentro. No es únicamente por el subterráneo, seguramente por la parte superior. Es que es increíble, ¿no? Y, gente, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el vídeo. Mira, aquí tenemos el vídeo del concepto 3D. The MUCAB, the world's first... ¿Cómo podemos ver? Increíble, ¿eh? Increíble. Esto es lo que quieren crear dentro, ¿eh? Una torre interior, como podemos ver. O sea, es impresionante. Esto es un búnker. Es un búnker para sobrevivir un evento apocalíptico. Ni más ni menos. No hay más. Mira, puedes meter... 20 Empire State Building, tío. Puedes meter allí. Increíble. Increíble. Flipamos, ¿eh? Tiene todo, mira. El accidente, hoteles, como podemos ver, galerías, gimnasios. O sea, todo para poder sobrevivir un evento apocalíptico, como podemos ver, ¿no? Impresionante. ¿Qué tenemos? El MUCAB, el New Murabá. El MUCAB. Bien, pues, gente. Ahí tenéis, claramente. En tu cara. Esta gente están preparados. Están preparados para un evento alucinante. Y saben de que algo pasaría entre 2000. Me repito, entre 2030 y 2040. Estos 10 años son cruciales. Por este motivo, Mark Zuckerberg también está creando su búnker en Hawái, subterráneo, que costó, no sé cuántos, 250 o 300 millones, 300 millones de dólares para un solo búnker para su familia. Flipante, ¿no? Increíble. Y bueno, pues, aquí tenéis, gente. Esta gente se están preparando y están diciéndonos en la cara simbólicamente de que algo se viene. Algo se viene porque los ricos están comprando también estas pinturas simbólicamente representando que están preparándose para el fin del mundo. Y ellos, simbólicamente, quieren salvar a la humanidad, según ellos. Esto es lo que sería su objetivo, esta gente. Creen de que ellos son los salvadores del nuevo mundo para implementar un nuevo orden. Impresionante. Pregunta. ¿Pasará algo entre 2030 y 2040? Hombre, el tiempo lo dirá. Si seguimos aquí, en YouTube, para ese tiempo, pues, flipamos, ¿no? Pero bueno, nadie sabe lo que va a pasar porque esos son, pues, quedan todavía seis años, unos cinco años y pico. Cinco años y dos meses para 2030 y a ver qué pasa, ¿no? Porque puede que el evento ocurra y de repente al empezar 2030 o más tarde, nadie sabe, ¿no? Pero esta franja entre 2030 y 2040, yo creo que algo, algo podría pasar. Y bueno, gente, pues, nada más. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.